Y ahora es el momento de que os acomodéis y de que cojáis aire porque os vamos a mostrar las últimas imágenes que nos han llegado del modelo del momento de David Gandhi. Desde el de él que rosa la perfección y además es bueno en los negocios. Ah, importante, no tiene pareja. Casi un metro noventa de estatura, pelo castaño que resalta aún más el azul intenso de sus ojos y un atractivo que conquista a cualquiera. El modelo británico David Gandhi de 33 años es uno de los hombres más sensuales a nivel internacional, solicitado por los fotógrafos y diseñadores más prestigiosos del mundo de la moda. Entrenamiento y buena alimentación son sus armas para lucir un físico tan espectacular. A lo largo de su vida ha superado con creces los retos que se le han puesto por delante, sobre todo en sus inicios en los que reconoce que no lo tuvo nada fácil. Recuerdo que era el hazme reír, la ropa de los diseñadores no me servía. Yo sabía que por mi altura y mi anchura nunca podría llegar a ser menudo, así que decidí fortalecerme más. Dice en esta entrevista que ha concedido a la revista Glamour. En 2001 asistió a una fiesta de Domenico Dolce y Stefano Gabbana. Ambos diseñadores vieron en David una opuesta segura al éxito y fue entonces cuando el reconocido modelo comenzó a triunfar. Dice que en lo que al estilo se refiere sus iconos son Paul Newman y Steve McQueen. Su armario es tradicional con pequeños toques contemporáneos y lo que más cuida de su vestuario son los zapatos. Además de desplegar sus encantos frente al objetivo, David tiene otras aficiones como visitar mercadillos de antigüedades. También le gustan los coches de lujo y escribe una columna sobre motor en una revista. Dice que lo que más le atrae de una mujer es el sentido del humor. A día de hoy está soltero, acaba de romper con la también modelo Sarah McQueen, con la que ha mantenido una relación de poco más de un año. El mundo de la moda no me permite tener pareja estable. Proviene de una familia británica humilde, de ahí su sencillez y humildad. Muestra de ello es la fundación que David ha creado con el objetivo de conseguir fondos para fines benéficos. Se define como un chico de pueblo que quiere divertirse. En lo personal, hay dos cosas que nunca debes hacer. Tomarte a ti mismo demasiado en serio y perder el sentido del humor. Dicen de él que roza la perfección física y no es de extrañar, porque David Gandhi provoca una auténtica revolución allá por donde va. ¡Suscríbete al canal!